¡Oh! ¡Bigua! ¡Bigua! ¡Tenete! ¡Bigua! ¿Y el que va a estar? ¡Sí, el que va a estar! ¡Hola, hola! ¡Pescadores! Me encuentro aquí en Dania Beach o Champal. Me he venido de temprano. Esta vez he tirado con sardinas. Que la tengo por acá, la tanqueta. Tengo las sardinas acá. Miren, las sardinas. Las tengo ahí metidas en el bosque. Aquí tengo que coger el agua. Tengo mi sabique por aquí. Si no has visto el video ese, te dejo la tarjeta por aquí o por acá. Sé cómo coger sardinas acá en los puentes. He cogido sardinas. Entonces, tengo las varas a tirar. Tengo varas con sardinas a fondo ahí. Esperando que salgan las piezas. Tengo dos tiradas acá. A lo mejor en los puentes, siempre tienen los dos sentidos el puente. En un sentido y en el otro. Para que si tenga posibilidad de salir de un lado hacia el otro. La pelota es sardinas. Como está viendo, son las cosas a oscuras que está viendo ahí. Eso es sardinas ahí. Entonces, como están los dos lados, yo tiro de los lados en busca de robalo o en busca de Jack Robel o Yellow Jack. Así que, mantente sintonizado. Que la posada es buena. Viene bien, bien, bien buena. Y como siempre digo, si Dios quiere y usted me desea suerte, a Remo Pescado. Mantente sintonizado. Vamos. Viene caballero. La primera han sacado. Bien buena. Así que, así que las demás están comiendo por ahí. A ver, nos vemos la primera. Nos vemos? Nos vemos. Tosh, por favor. ¿Tienes algo? ¿Dónde está? Está ahí en el cámara. Por el lado, por el lado. Sí, sí, Tosh. Sí. Y Tosh, ahora mismo en el top, por favor. En el top? Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Habamos! ¡Vamos! 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 A ver, la primera, arrasando aquí en los puentes, aquí en Fort Lauder, la primera que ha salido es Anitta, vamos a ver si esperemos que sigan comiendo más, que la cosa viene y parece un fallo. A ver, esta es esta buena, esta es esta buena. ¿Y dónde va? ¡Buena! ¡Bueno! 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 ¡Viva! ¡Tenete! ¡Tenete! ¡Viva! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué es el galán. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gran saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un gran saludo! ¡Suscríbete! ¡Ah, tenemos los mares! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! lo grande y esto va a estar así que vamos a ver si podemos coger otro mira que va a ver que bueno está esto que clase que va a ver buen ejemplar a ver si cogemos más que bueno está nada amigos esto ha sido el video por hoy los amigos cuando habían mediodía acá agarraron un robalo un snuck intentaba fuera de las medidas lo aceptaron el otro amigo vio que sacaron un chacropeo estaba bueno sacaron uno más pequeño y yo que pude sacar 2 uno aproximadamente tenía 4 o 5 libras y el otro que vieron que tuve que al final terminar debajo del puente tenía necesito pero estaba solo acá entonces preferí para no perderlo irme completo hasta abajo y entonces el amigo me ayudó ahí le pude alabar a esa persona y bueno felizmente la pude sacar entonces eso fue lo que se pudo agarrar esa tendría como unas 18 20 libras aproximadamente bien buena la jihuahua esa entonces eso venía en busca realmente el snuck pero tú sabes a mí me dicen el asesino de los jack y es bien difícil que no me salga uno entonces nada me salieron dos estaba en buscar robalo y nada si no has visto el tutorial de cómo agarrar sardina aquí en los puentes te lo dejo por acá o por acá te dejo ese tutorial que te va a servir de ayuda ya que puedes agarrar sardina acá con el sabique mucha gente que trato de explicarle para que te sea fácil cogerlo acá y eso ha sido por todo ahora estoy posiblemente mañana pasado voy a los callos con mi primo entonces voy en busca de nunca ha cogido el jello jack entonces voy para allá para que pueda sentirlo entonces eso ha sido por todo si te ha gustado dale like comparte en las redes sociales suscríbete suscríbete que no muerde y ayuda el canal suscríbete por favor yo sé que tú estás ahí que son una pila de gente somos ahora aproximadamente me están viendo creo que son 34 36 países ya que nos ven gracias a dios que quería darle gracias por eso ellas son más de 500 suscriptores en youtube somos más de 400 y pico en facebook la página de facebook que vamos ya casi 2300 entonces gracias a dios ha ido todo muy bien tiktok sigue en tiktok que la artista la cosa va creciendo en instagram también vaya la historia y pongo también pequeños videos que pongo ahí así que nada gracias a todos ustedes ya que no hemos ido creciendo todo sobre pesca gracias a dios ya se ve en 34 países entonces muchas gracias por todo y así que atento al próximo video